Dada la siguiente reacción, sin ajustar, y es que te lo dicen ellos. Pues no, tú no ves que estás sin ajustar, arma de cántaro. ¿Tú que eres muy listo? Se hace sin el método, a ver, listo. ¿Cómo haces tú sin el método? Si tienen ahí dos sodios, puedes multiplicar por la... Claro, y multiplicar y multiplicar por la... Un baí y todo ahí. No, y no, y no, en el ácido, un doce. A ver, y aquí estamos en todo. Dos sodios, dos bromos, tres hidrógenos, un fósforo... ¡Muy bien! ¡Venga! Ya está, usted, dice... Si en un análisis se añaden 100 mililitros de ácido fosfórico... 2,5 molar... Ah, 40 gramos de bromuro de sodio... ¿Qué pasa? ¿Cuántos gramos de ácido sódico se habrá obtenido? Bueno, ¿qué? ¿Cuál es el limitante? ¿Cuál es el limitante? El que va antes. No sé, no, no, cuántos moles hay ahí, ¿no? ¿Cuál es el limitante? Tiene que ir los moles de... Aquí serían 0,25 moles, ¿no? Y aquí serían... Es que 0,1 por 2,5... Y dale... ¿Cuánto pesa? ¿81? ¿4,2 me estoy echando? 0,5... Es verdad, nunca me fijo Es 0.5 A ver 23 más 80 ¿Qué 23? El sodio El sodio, el bromo Sí, ya, ya Son 103 Pero ojo cuidado Que esto reacciona con el doble ¿Vale? O sea que Un mol de esto Reacciona con dos moles de esto ¿Vale? Entonces Mírame primero Pero 25 Si uno Un mol de Yo voy a poner todo Ya sé 3, pero 4 Reacciona con dos moles De bromuro sódico Entonces ¿Este está bien? No, no está bien ¿Cómo que no está bien? Claro que está bien No te No serían los moles de... No tengo bastante, ¿no? No tengo bastante ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si me hacen falta 0.5 ¡No tengo! ¡Tengo 0.38! No, 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 no es eso El H3PO4 Entonces al revés Tiene que usar limitante, ¿no? Claro ¿Cuál es el limitante? El NBR Vale Vale Entonces Si dos moles Dos moles De bromuro de sodio Reaccionan con un mol De ácido fosfórico Entonces 0.368 Reaccionan con aquí Y aquí es... ¿Puedes hacer reglas de 3? No ¿Y qué me preguntan? Todo esto ¿Cuántos gramos de esto se habrán obtenido? Claro A partir del limitante, ¿qué es ese? A partir del... ¿De 40 gramos de NBR Si me calcula ¿Cuántos gramos de esto? Si, porque es limitante Lo puedo calcular ¿Cómo lo hago? Por parte de la moneda Por factores de conversión Claro Qué aburrimiento Bueno, tengo los moles Ahora, dos moles de esto Dan un mol De esto Y un mol De esto Da Pesa A ver Sodio por 2 23 por 2 Más 1 Más 31 Fosforo 31 Me gustaría ver a Rajoy o a ver haciendo esto A Rajoy o a ver al Ministro de Educación Que no sabe No sabe Yo creo que no 27,57 Pero yo soy de malto De lo que hay que dar algo Porque si tú Te has equivocado A calcular los moles Si lo haces así No tienes el error Pero ¿quién se va a equivocar? Si te equivocan algo A mí me parece que me vas a tener que partir De la tonalidad 2,69 Haciendo la partida De la tonalidad A mí me sale Aquí sale 26,98 Picha más o menos A mí me sale Lo que tú has dicho Yo he partido desde aquí Y me salen los decimales Bien Este es el pie de decimales Que te he equivocado No sé ¿A ti te da vergüenza las cosas? ¿Tú eres muy vergonzosa? Para una cosa sin otra no Bueno Si no conozco Esta dale corriendo para dentro ¿Por qué? Ah, por lo que ibas Es intensividad Lo estoy pensando El de Batman es que mola más Pero No te vas a dar a 8 de la mañana No te vas a dar a los neños Es verdad Es que no necesito Te iré No te vas a dar Un salgo así Fuera de cachondeo Lucía ¿Qué le pasaba aquí? Escudita El San Cuarto Antes de entrar En la zona de matemáticas Hacía de todo Por todo el reír Y para llegarle esas manquitas Se relajaba riendo Y el otro me piden Yo no lo hago Si el otro es lo mismo Es regla de 3 ¿Qué dice? Si se recoge el búlmulo de hidrógeno Gaseoso en un recipiente ¿Qué presionarse? ¿Qué? P por u igual a n Es de c Si Pero ni lo hago Otra cosa Venga A la sala